¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Gracias por acompañarnos este mediodía y por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es primero de julio del año 2021. Iniciamos un mes más, por gracia de Dios y por supuesto con mucha información que presentarles a lo largo de estos 60 minutos. Saludamos a quienes fielmente están conectados con nosotros a través de nuestras transmisiones en simultáneo en redes sociales y en www.canal12.com.ni, nuestro sitio web oficial donde encuentra ampliación de todas las informaciones que desarrollamos en nuestros noticieros. Tenemos mucha información para usted. Vamos de inmediato al desarrollo de cada una de las noticias. Lo hacemos con el más reciente informe del Banco Central de Nicaragua sobre la actividad económica de nuestro país. Según esta entidad, hay serios indicios de una recuperación y estabilidad de nuestra economía. Veamos en base a qué. El Banco Central de Nicaragua publicó el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de abril de 2021. La entidad revela que los resultados de la actividad económica muestran señales de recuperación tal y como se observó en los primeros tres meses de este 2021. Así, en abril, la serie desestacionalizada del IMAE creció 13.8% respecto al mismo periodo del año pasado y disminuyó 0,4% en relación a marzo de 2021. En este ciclo, el índice mensual de actividad económica registró crecimientos de 4% interanual y 1.9% en promedio anual. El IMAE, además, registra un crecimiento interanual del 14.5%. La variación acumulada durante el periodo fue de 5.9% y la variación promedio anual 0,4%. El Banco Central señala que las actividades que mostraron crecimiento fueron explotación de minas y canteras con un 70.8%, pesca y acuicultura con un 44.1%, hoteles y restaurantes con 43.1%, industria 36.9%, comercio 29%, construcción 15% y pecuario 11.4%. En las actividades primarias se registra un crecimiento en las actividades de explotación de minas y canteras, pesca y acuicultura, pecuario y silvicultura y extracción de madera y disminución en agricultura. Por su parte, en la industria manufacturera se mostró un crecimiento en las actividades de fabricación de maquinaria y equipo de transporte, elaboración de productos de tabaco, textiles, metales, productos no metálicos, azúcar cárnicos y derivados del petróleo. Finalmente, en el grupo de servicios se observa un crecimiento en hoteles y restaurantes, comercio, energía, agua, transporte y comunicaciones, educación, administración pública y defensa, salud y propiedad de la vivienda. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a continuar con los temas económicos. Esta mañana, las autoridades del gobierno de Nicaragua, a través del ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, han presentado lo que denominan el Plan de Desarrollo Humano y de Lucha contra la Pobreza, a ejecutarse, según ellos, del 2022 al 2026. ¿Qué contempla este plan que presentaron ante la opinión pública? Está basado en 12 ejes, entre los que destacan la estabilidad económica, equidad de género, medidas ante el cambio climático, dinamización del comercio y también de los mercados, así como la promoción de ciudades inclusivas y resilientes y lo que ellos denominan una zona especial de desarrollo económico en el Caribe nicaragüense, en el Caribe sur de nuestro país. Este eje, o más bien este plan de desarrollo que han presentado las autoridades, tiene tres objetivos fundamentales. Uno de ellos, reducir la pobreza en nuestro país en estos próximos cinco años. Además, la eliminación, así como lo escucha, según el gobierno, pretenden eliminar la pobreza extrema en nuestro país y además basan todo su plan estratégico en el desarrollo económico a través de la transformación productiva de los principales productos que exporta nuestro país. Esto aunado también a prácticas que permitan una agroindustrialización de nuestra nación. No hay proyectos de gran magnitud como se habían prometido en años anteriores y en planes anteriores. Ya no se habla del canal interoceánico por Nicaragua, no se habla de refinerías. Únicamente se destaca el proyecto más ambicioso que contempla este plan y es la zona especial de desarrollo económico, tal y como se lo mencionaba anteriormente. ¿Qué significa esto? La creación de un puerto en la zona del Caribe de nuestro país. De hecho, el ministro de Hacienda asegura que ya se están buscando los recursos necesarios para la ejecución de esta importante obra. Además, hacen énfasis en la infraestructura vial que permitirá mejores carreteras de interconexión entre todo el país. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda en la presentación de este plan que fue hecho esta mañana en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Veamos. Podemos enfocarnos y estar claro del clima o un desafío de esta generación. Tenemos que heredar un país resiliente, con adaptación, con inversión de mitigación al cambio climático. Y el cambio climático, los resultados del cambio climático son posibles cuando hay una política de transformación productiva en el campo, una transformación rural. Cuando las políticas públicas dirigidas a diversificar la producción, a financiar la transformación rural, crear acceso a financiamiento al campo, llevarle más y mejor infraestructura económica y social, mejores hospitales, mejores carreteras, energía, como se ha hecho, va a crear las condiciones para la recuperación de las cuencas hídricas, porque se está disminuyendo la pobreza, que es el enemigo del clima, enemigo de la naturaleza. La reducción de la pobreza efectivamente garantiza, asegura que el campesino pueda pensar en la regeneración forestal, en la recuperación de las cuencas hídricas, en garantizar la diversificación, el mejor y uso del suelo, la buena administración del suelo, porque además eso le da mayor producción y mayor productividad. Volver más rico el campo es la misión estratégica para asegurar, cumplir con los objetivos del milenio, con los objetivos estratégicos, vinculados a la lucha por detener las afectaciones climáticas, lo que conocemos como la gran sombría del cambio climático. El planteamiento de una zona especial de desarrollo está vinculado a un viejo y antiguo sueño de todas las generaciones de Nicaragua, tener una salida al Caribe, un puerto competitivo, un puerto de más de 600 millones de dólares, un puerto, diríamos en los 80, de agua profunda, ahora tiene otra, es un puerto importante, que garantice reducir los costos de la logística, garantice generar más y mejor empleo en esa zona especial de desarrollo económico, atraer nuevas inversiones, impactar positivamente en más y mejores plantaciones, que es la diversificación, la producción en el corredor que inicia, allá por Guigalpa, se divide a mano izquierda la yote, Tortuguero, la Cruz de Río Grande, que van a ser de los últimos, de los municipios que el próximo año se van a conectar, el Tortuguero primero, después la Cruz, que a mano de la carretera conocida, la zona de Rama, Cucrajila, une Perla, y a mano derecha ahora, esa maravillosa carretera que une Noa y Nea, con Blufi, y va al puerto. Ya estamos en la gestión del puerto, la gestión de los recursos, se está estructurando la operación, y eso viene a fortalecer el desarrollo de la costa del Caribe Sur, pero también la carretera va para Bilwi, el próximo 2022, allá por julio, octubre, estará completamente conectado, y tendremos los cinco corredores del país conectados, y estaremos construyendo en la costanera del Pacífico, un corredor de aproximadamente 470 kilómetros, que en los próximos días se aprobará ese, la primera fase de ese proyecto, que es del Naranjo, aproximadamente a Mazachapa, y después Mazachapa a Corinto sería, pero la primera fase, para garantizar, armonizar los corredores estratégicos, el corredor Corinto, Lufi, el corredor Corinto, Bilwi, el corredor Panamericano, y el corredor de la costanera, el corredor Abocay, ahí se están articulando esos puentes que son de alta, el puente de Panalí, Huibuli, sobre Río Coco, decir, va a tener más capacidad el país para producir, ser más competitivo, transferir tecnología para elevar la productividad, en hacer un país, país fuerte, equitativo, con desarrollo igual, y sobre todo las cosas, que garantice que las futuras naciones puedan vivir mucho mejor que las presentes, es un gran objetivo. Era parte de las previsiones que hace el gobierno de Nicaragua, a través del Ministro de Hacienda y Crédito Público, sobre el Plan de Desarrollo Humano de Lucha contra la Pobreza, que pretenden desarrollar en el quinquenio del 2022 al 2026, según las autoridades. Vamos a continuar con temas económicos, y es que empresas y organizaciones que están comprometidas con la protección del medio ambiente han presentado y participado de un webinar sobre lo que denominan economía circular, esto como una de las importantes herramientas de sostenibilidad. Gabriela Solorzano nos cuenta mucho más. Empresas y organizaciones comprometidas con el medio ambiente presentaron un webinar sobre la economía circular como herramienta de sostenibilidad, donde destacan la importancia de esta nueva práctica. Tenemos una economía lineal de consumo, consumimos, producimos, extraemos, producimos, consumimos y tiramos, botamos a la basura todos los recursos que ya costó procesarlos y entonces tenemos como resultado un montón de problemas, tanto medioambientales como de tipo social y económico. Según este estudio del Global Resource Outlook de las Naciones Unidas, el uso de recursos se ha triplicado desde 1970 a 92.8 gigatoneladas. Estos causan el 90% global de la biodiversidad y el agua y más de la mitad de los impactos del cambio climático global. Por ejemplo, algo alarmante también de que, según los científicos, estamos ante la sexta extinción masiva de especies. Digo la sexta porque la última fue quizá con los dinosaurios, pero esto ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que ahora estamos acelerando más ese efecto. Ronald Fonseca, director ejecutivo de Producción Más Limpia, afirma que para que la economía circular pueda desarrollarse, se debe aplicar una transición energética a renovables y una transición social. También el uso eficiente y sostenible de los recursos puede reducir la extracción en un 25%, mitigando los impactos negativos e impulsando una economía en un 8% en el 2060. De esto trata también la economía circular de hacer un uso eficiente y sostenible de los recursos, de dejar de extraer y, como van a ver más adelante, hacer la implementación de esta metodología. Primero, debemos hacer una transición energética. Este, por ejemplo, es un estudio del Carbon Tracker, donde habla de que por el 2050 se van a ver enfrentados los combustibles fósiles con las energías renovables. Entonces hay que ver que la transición para esto de economía circular es apoyada también por una transición energética. Debe haber también una transición social. Se habla de que existen incluso refugiados del cambio climático. O sea, vamos a tener refugiados climáticos pronto por todas las cosas que estamos haciendo. También la colaboración que se debe hacer entre todas las partes de la cadena de valor de la producción con los grupos de interés que tenemos en nuestras zonas. Gracias, Gabriela, por ese reporte. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar hablaremos sobre expulsión de universitarios de algunas entidades públicas de estudio. Los detalles se los tendremos al volver. Continuamos con mucha más información. Acá hay Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Algunos miembros del Grupo Acción Universitaria están denunciando la violación a la autonomía universitaria en nuestro país. Esto tras la expulsión de algunos estudiantes que, según las autoridades educativas, atentaron, entre comillas, contra la paz, no solo de la universidad, sino del país. Es decir, los están vinculando a los actos de rebeldía cívica que ocurrieron en 2018. Veamos más detalles. Acción universitaria como movimiento que está comprometido con la situación de los estudiantes expulsados. Hemos enviado a inicios de este año una carta solicitando el reintegro de los estudiantes a la UNAM Managua, por ejemplo, a los directivos de las universidades públicas. Sin embargo, pues obviamente no hemos tenido respuesta. Igual con todos los elementos legales que hemos tratado de enviar, tampoco hemos tenido respuesta. No se nos dio lugar a varios elementos también legales que ingresamos, tampoco se nos dio respuesta. Y hasta el momento seguimos teniendo a los estudiantes fuera de las universidades. No se les ha permitido el reintegro. Hasta el momento nosotros, en nuestro informe sobre los estudiantes expulsados, corroboramos 109 expulsiones. Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha informado que ya en 2021, en este momento, tenemos 150 expulsados. El mayor problema es que además de tener la expulsión como tal, tampoco hemos tenido o no hemos logrado tener acceso. Los estudiantes expulsados tampoco han tenido o logrado tener acceso a sus papeles, a sus documentos legales para poder continuar en otra universidad. En otras universidades necesitamos, o se necesitan, por ejemplo, para convalidar clases, para poder continuar, no desde cero, sino llegar a tener, digamos, una continuación de la carrera, pues se necesitan varios documentos que la universidad debe, por ley, brindarle a los estudiantes que expulsó. Entonces, además de la ilegalidad que se está cometiendo al expulsar a los estudiantes sin derecho a la réplica o a la legítima defensa, pues tampoco se les están entregando los documentos necesarios para poder continuar los estudios, ni en Nicaragua ni en el exterior. La UNAM León tiene un documento, lanzó un documento de notificación a estos estudiantes, cinco estudiantes, que vamos a omitir los nombres por cuestiones de seguridad, pero están, los tiene ya documentados los organismos de derechos humanos, y nosotros también, de varias carreras de derecho y de gestión de empresas turísticas. Hasta el momento eso es lo que tenemos de información de la Universidad Autónoma de Nicaragua León. También, lamentablemente, se continúa con la violación de los derechos humanos de los estudiantes, se siguen expulsando estudiantes, y pues, igual, de la manera más arbitraria, y por razones políticas, meramente políticas. Eso hay que decirlo y hay que tenerlo claro, fue por razones y es por razones políticas. Tener, digamos, uno no puede, digamos, tener criterios políticos para la expulsión de los estudiantes. No puede tener criterios políticos partidarios para la expulsión y para quitarles el derecho a los estudiantes a la educación superior en Nicaragua. En otras informaciones, Vinicio Cerezo finaliza su periodo como secretario del Sistema de Integración Centroamericana. Es por eso que ha brindado un informe de gestión realizado durante su mandato. Veamos. En el 2017, los jefes de Estado y de Gobierno me dieron un voto de confianza que valoro y agradezco para servir a la región como secretario general del SICA y contribuir a dar un nuevo impulso a la integración. Para desempeñar este cargo se requiere de una persona con experiencia, que conozca los desafíos que afronta la región. Cumplir con este fin no es fácil. Sin embargo, puedo decir con certeza que los jefes de Estado y de Gobierno del SICA encontraron a la persona idónea en don Vinicio Cerezo. Trasladaré un informe detallado de la gestión con códigos QR que van al detalle de la información y los documentos complementarios y tener así el panorama completo. Pero permítanme agradecer ese voto de confianza y compartirles brevemente algunos de los resultados que hemos logrado en estos cuatro años contribuyendo con los Estados miembros para construir y dinamizar esta región de oportunidades. De la visión estratégica 2017-2021 que compartí cuando fui nombrado, tenemos un 95% de cumplimiento, teniendo como hoja de ruta una transformación funcional en todos los hábitos que ha implicado una transformación digital importante. Hemos incrementado en más de 2.500% el uso de las reuniones virtuales, pero no solo por la pandemia. Para diciembre de 2019 ya las habíamos aumentado en 623%, desarrollando más de 21 productos tecnológicos al servicio de la región. La implementación de la firma electrónica, la reactivación del grupo entre los países que consensuará la transformación digital para la región. Con otra serie de medidas, por una administración más ágil, sostenible y eficiente, hemos disminuido en 46% nuestra huella de carbono y al disminuir costos en todos los campos, registramos ahorros por 26% en la administración. Los altos estándares y cambios internos en la Secretaría General nos permitieron por primera vez en 30 años ser certificados en ISO 9000-2015, certificación que únicamente tienen 73 instituciones en toda la región. Cuando el coronavirus nos golpeó, fuimos el único bloque de integración del continente en lograr articular un plan de contingencia regional frente a la pandemia, el cual permitió no solo profundizar las coordinaciones en todos los sectores para dar mejores respuestas, sino que también se canalizara más de 2.600 millones de dólares, los cuales incluyen el aporte que hizo el Banco Centroamericano de Integración Económica, pero también la movilización de recursos por parte de cooperantes. Se consiguieron pruebas, se contribuyó a la coordinación para el retorno de más de 100 mil centroamericanos a sus hogares. Hemos hecho solicitudes por todas partes para que más vacunas puedan llegar a los países miembros. Otros resultados que incluyen iniciativas para la recuperación, por ejemplo para las MIPIMES, que son el motor de la economía de la región. Económica no se detuvo, el comercio tampoco, y se garantizó el abastecimiento de alimentos y medicamentos. La institucionalidad dio un paso al frente y no hacia atrás para contribuir y respaldar a los países. En otras informaciones, miembros de la Cruz Roja Nicaragüense han enviado ayuda humanitaria a las zonas del Caribe que continúan siendo afectadas como consecuencia del impacto de huracanes del año pasado. Veamos qué tipo de insumos se han enviado a esta zona. Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria ha sido enviado por la Cruz Roja Nicaragüense a comunidades del Caribe para apoyar a las poblaciones que aún están afectadas tras el paso de la temporada de huracanes de diciembre de 2020. El día de ayer salió una caravana humanitaria en la madrugada rumbo a la costa Caribe Norte. Llevábamos cerca de ocho camiones, de ocho toneladas, donde justamente llevábamos 600 kits de alimentos, 600 kits de higiene, 300 kits de cocina, 1.200 mosquiteros, 1.200 frazadas que serán destinadas a las familias afectadas en esta intervención de la zona de Huapán. Vamos a beneficiar a cinco comunidades, Ligigret, Kiwatara, El Bún, Cocal, que pertenecen a este municipio de Huapán. Y como te digo, esto suma al esfuerzo que estamos haciendo en este plan de respuesta que, como bien sabés, ahora hemos pasado de una etapa de respuesta inmediata ahora a una etapa de recuperación. Estamos trabajando en los temas de medios de vida, seguimos fortaleciendo los mecanismos de preparación y respuesta a desastres con las familias allá, y lógicamente esto se hace articulado con las alcaldías de la localidad, con los líderes comunitarios, con el gobierno regional y con el Sistema Nacional de Prevención, Integación y Respuesta a Desastres, sin aprecio. Desde la fecha de impacto hasta la actualidad, más de 26.000 familias han sido atendidas por la Cruz Roja, detalla el director de la institución de socorro. Nosotros hemos llegado a más de 26.000 familias en este momento, desde noviembre pasado, hasta la fecha, más de medio año, más de seis meses ya interviniendo en dos etapas, en la etapa de respuesta inmediata y en la etapa de recuperación. Hemos llegado, hemos apoyado en todo lo que tiene que ver con kit de higiene acerca de 10.000 familias. Hemos trabajado campañas de sensibilización en temas de control vectorial, en temas de malaria. Sabemos que la zona del Caribe Norte es una zona propensa a la malaria, el dengue, por lo tanto, hemos hecho campañas de concientización. Hemos intervenido a más de 5.600 familias en los temas de apoyo psicosocial. Para nosotros es muy importante este tema porque, efectivamente, recordar que después de un desastre, las familias y los grupos vulnerables, mujeres, niños, ancianos, población en general, queda afectada emocionalmente después de un desastre. Por lo tanto, el componente de atención psicosocial es un componente el cual trabajamos de manera cercana a la familia de la zona. Marcos Medina, Noticias 12. Veamos ahora las condiciones climáticas para el territorio nacional en estas próximas horas. Siempre actividades ciclónicas en el Caribe y como también en la parte del Pacífico, la onda tropical número 6 localizada frente a las costas de México, la número 7 ya saliendo al territorio nacional, la número 8 que se mantiene circulando de la parte del Caribe central al Caribe de Honduras y Nicaragua. Tenemos una zona de baja presión que está totalmente ya diluyéndose como un 0% de posibilidades de desarrollo en los próximos 5 días como también un posible ciclón tropical que le hemos denominado número 5 según el Centro Nacional de Huracanes. Este es Enrique que ha caído ya en una ciclón post-tropical que son ya remanentes. Estas son los dos eventos que tenemos. Ya la primera que está en color amarillo está degradándose. Tormenta tropical número 5 que está teniendo esta posible circulación hacia las antillas menores en las próximas 24 horas. Este es el recorrido que tendremos para el día miércoles que una posibilidad de una tormenta tropical estará circulando hacia las zonas de las antillas menores para el día viernes al mediodía y para el día sábado en horas de la mañana estará dirigiéndose hacia las Haití y República Dominicana y Cuba y entrando cerca entre la península de la Florida y Cuba para el día lunes a las 2 de la tarde como una tormenta tropical. Su recorrido se mantendrá pues durante esta trayectoria sin afectación al territorio de Centroamérica. Esta es la onda tropical número 7 localizada el día de hoy. La número 8 acercándose al Caribe nicaragüense la número 9 en el centro del Caribe hacia el Caribe de Centroamérica. Mantenemos la onda tropical número 10 y el posible ciclón tropical que podrá ir circulando hacia las antillas menores. Mantenemos un poco más de intensidad en el Caribe central hacia el norte y sur. Para las 3 de la tarde mayor intensidad en la parte sur entre de Huaco hacia Río San Juan como también algunas lluvias entre las zonas de Tipitapa en las zonas de Ginotepe y Managua. Para las 6 de la tarde posibilidades de lluvia en las zonas de Occidente manteniéndose también lluvia desde la parte del Cuá hacia Nueva Guinea y la parte también del sur y Managua con algunas posibilidades de lluvia en el Pacífico. Para las 11 de la noche lluvia fuerte con tormenta eléctrica en las zonas de Occidente principalmente en las zonas de Chinandega que tendremos algún efecto como también algunas lluvias en el Caribe Sur y la zona central de Nicaragua como también en las zonas del Pacífico Sur de Nicaragua. Las temperaturas mínimas en Occidente 24 a 25 Managua, Masaya, Granada 23 a 25 Carazo, Riva 22 a 25 Madrino, Asegovia 21 grados centígrados Esteligen, Otega, Matagalpa 19 a 20 grados centígrados Ubaco, Chontale Río San Juan de 22 a 25 Río Blanco Nueva Guinea de 22 a 23 Triángulo Minero de 23 a 24 Caribe de 25 a 28 grados centígrados mientras que la temperatura máxima en Occidente 30 a 32 León, Chinandega Managua, Masaya, Granada 29 a 31 Carazo, Riva 28 a 29 Madrino, Asegovia 28 grados centígrados Esteligen, Otega Matagalpa 26 a 27 Huaco, Chontale Río San Juan de 29 a 31 Río Blanco Nueva Guinea de 27 a 29 Triángulo Minero de 28 a 31 y Caribe de 26 a 30 grados centígrados Las ráfagas de viento estarán predominando más en las zonas de Matagalpa Huaco y Juialpa con 53 kilómetros por hora y de ocultar hacia Estelí tendremos una velocidad de 35 a 47 kilómetros por hora como similitud también de Managua hacia Riva de 38 a 51 kilómetros por hora Miembros de la Organización Panamericana de la Salud no recomiendan a las personas que tienen previstos realizar viajes de turistas hacerlo en este contexto en el que vive el mundo particularmente por la situación de COVID-19 y por la llegada de la temporada de huracanes que podría agudizar los contagios La Organización Panamericana de la Salud advirtió a los viajeros internacionales sobre el inicio de la temporada vacacional de verano que coincide con la expansión de la variante Delta Dadas las importantes brechas y la cobertura de vacunas y el riesgo de infección aún inminente este puede no ser el momento ideal para viajar La recomendación La recomendación de la directora de la OPS está dirigida incluso a vacunados que sopesan viajar a otros países donde existe un levantamiento parcial o completo de restricciones anti-COVID Debemos recordar sin embargo que si bien las vacunas nos protegen de lo peor de este virus incluso aquellos que están vacunados pueden enfermarse y contagiar COVID-19 Los expertos de la organización también apelaron a la responsabilidad de los estados En Estados Unidos donde más del 57% de mayores de 18 años están completamente vacunados se espera una afluencia masiva de viajeros el próximo 4 de julio cuando se celebra la independencia del país El principal asesor de la Casa Blanca Anthony Fauci prevé que en cuestión de semanas o un mes la variante Delta se vuelva bastante dominante y señaló que los no vacunados corren mayor riesgo Aún así asegura que quienes estén completamente vacunados citamos pueden hacer todo lo que quieran incluido prescindir de la mascarilla en ambientes cerrados o abiertos Pero el mensaje de Fauci contradice las recomendaciones ofrecidas por la OPS Que las medidas de protección siguen vigentes para todos para el virus original y para todas las variantes o sea es importante mantener todas estas medidas La temporada de huracanes es otra razón de preocupación para la OPS sobre todo en países de Centroamérica y el Caribe donde los niveles de contagio siguen siendo altos Los expertos surgieron a tomar medidas extraordinarias para evitar un eventual colapso sanitario Jorge Agobian Voce América Washington El Papa Francisco ha encabezado una jornada de oración por la paz en Líbano no solo él sino también junto a otros líderes religiosos Juntos por el Líbano El Papa Francisco presidió el jueves en el Vaticano una jornada dedicada a la paz en ese país con todos los líderes religiosos cristianos Se trata de un acto emblemático de reflexión y oración para buscar una salida pacífica a la crisis que atraviesa esa nación clave para la estabilidad en Oriente Medio Los 10 líderes religiosos cristianos libaneses debatieron sobre el futuro del país que está al borde del colapso social y económico y sin gobierno desde agosto de 2020 La crisis se agravó además con las explosiones en agosto del año pasado en el puerto de Beirut que devastaron parte de la ciudad Los asistentes se instalaron el jueves en la residencia Santa Marta donde vive el Papa Luego oraron en la Basílica de San Pedro antes de tres sesiones de trabajo a puerta cerrada En abril el Papa manifestó su deseo de visitar Líbano tan pronto como se reúnan las condiciones Es momento de cumplir compromisos comerciales con nuestros anunciantes Al regresar más información para usted continúe con Noticias 12 Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12 gracias por seguir informándose con nosotros Las personas que se encuentren en las edades para ya aplicar la vacunación contra la COVID-19 deben acercarse a la unidad de salud y realizar el proceso de inmunización Así lo recomienda el doctor Alejandro Lagos Hoy está terminándose el esquema de vacunación de algunas vacunas Recordemos que hay seis tipos de vacunas que están de diferentes plataformas que están circulando por todo el mundo pero sin embargo en Nicaragua solo tenemos la COVID-Shield tenemos la Spuny 5 y la Spuny Gly que es unidosis y la otra son dos dosis Entonces nosotros tendríamos que apelar a todas aquellas personas que no tienen enfermedades respiratorias que son de la tercera edad Máxime si tienen enfermedades agregadas crónicas que vayan a vacunarse que vayan a completar su esquema de vacunación que es de dos dosis o que vayan a ponerse la primera dosis Recuerden que esto es gratuito y esto trae con una consecuencia muy positiva para todas aquellas personas que tienen enfermedades agregadas verdad que no ponen en riesgo su vida hay muchos ancianos actualmente que están en sus domicilios graves sofocados por conseguir un tanque de oxígeno y otro de repuesto uno para ponerse el oxígeno y el otro cuando se acabe en algunos puestos de venta de oxígeno se han agotado no es fácil tener la enfermedad y tampoco es barata a domicilio las personas que son atendidas por un médico en su domicilio pues tienen que tocarse el bolsillo verdad porque no es económico en segundo lugar los medicamentos no son baratos esos antitrombóticos valen más de mil córdobas una pequeña dosis de un cc los antibióticos son caros más de 500 córdobas así es que aprovechemos la vacuna hombre aprovechemos la vacuna y vamos a los centros de vacunación verdad siempre y cuando no tenga sintomatología respiratoria eso es lo que le iba a preguntar doctor qué pasa cuando una persona que está en la edad de irse a poner la vacuna ya sea la primera y la segunda dosis y tiene gripe ¿a qué se debe de que no le pueden aplicar la vacuna? bueno mire en la experiencia que nosotros tenemos en la medicina privada en la asistencia privada en la consulta médica privada es precisamente que aquellas personas que se han puesto la primera dosis y contraen alguna gripe o alguna enfermedad que les afecta a los pulmones se complican entonces la misma OMS dice verdad que aquellas personas que tienen enfermedades que no están controladas como el azúcar como la presión lo recomendable es primero estabilizar su enfermedad y luego irse a vacunar es más la misma OMS dice que cuando uno no puede ponerse la segunda dosis por una enfermedad X o Y se puede inferir dentro de 3 o 6 meses vamos a abordar ahora temas de carácter político y es que algunos dirigentes del partido cristiano partido camino cristiano más bien aseguran que ellos están teniendo problemas con la obtención de financiamiento para su campaña así lo asegura Guillermo Osorno señalado además de ser aliados del FSLN hemos venido haciendo préstamos personales el banco nos ha facilitado nos hemos venido endeudando a nivel personal una vez que nos dio el Consejo Supremo la carta se ha hablado con varios bancos pero hoy hemos escuchado noticias que los bancos dicen que no tienen fondos para respaldar este tipo de actividad en campaña política eso pues nos sentimos realmente un poco afectados golpeados estamos buscando la manera como nuestros mismos hermanos nos puedan apoyar ya que es prohibido tener recursos de afuera tal vez uno tuviera con recursos de afuera tantos amigos que uno tiene en Estados Unidos Centroamérica América del Sur Europa país pero como es prohibido conforme la ley pues no podemos recibir un solo centavo del exterior de alguna manera entonces la ley de gente extranjera ha hecho defecto en los partidos políticos si aunque yo no la culpa mucho porque en todo Centroamérica y en muchísimos países existe esa ley y tal vez eso ayudará a tener un poco más de control no permitir que entre el narcotráfico ni nada cosa así por el estilo pero si nos está afectando si los bancos prestaran pues las cosas podrían cambiar hacer una campaña tal vez no con gran lujo sino con todo el mayor esfuerzo que se hace ¿Cómo van a financiar? Pues estamos buscando todas las maneras como podemos hacer y estamos buscando como hermanos que son pudientes nos pudieran prestar y poderles decir que al momento de la campaña le firmamos un pagaré después de la campaña que podamos pagarle ¿A cuántas entidades financieras han recurrido y cuál es la respuesta que han obtenido? Hay como unas cuatro instituciones financieras que hemos consultado y en principio sí estaba en el estudio que nos iban a facilitar el recurso pero luego ha cambiado desde las semanas pasadas o estos últimos días ha cambiado ya esa posición Me hablaba de la carta del Consejo Supremo Electoral ¿Y qué fue lo que le...? No, es que la carta lo que da es una autorización o un mutuo de garantía un mutuo de garantía que está dando el Consejo Supremo de que como ahora se le va a reconocer a los partidos políticos no por el 4% sino por la cantidad de votos que saque entonces con esa cantidad de votos que se saca entonces con eso el banco va a poder responder de tal manera que le pagaría directamente el Consejo al banco ese mutuo de garantía que se está presentando de no llegar a contar con recursos previos durante la campaña electoral ¿van a desistir participar en las elecciones o cómo...? ¿Cuál es la posición que ustedes van a adoptar? Si las elecciones van nosotros vamos sin recursos en que sea nosotros vamos si las elecciones no tuvieran recursos y van no tuvieran recursos vamos yo sé que Dios proveerá de cualquier manera y podemos tal vez no será de mucha compa pero con los esfuerzos nosotros mismos va a aparecer yo sé que va a aparecer ahí y nuestros candidatos en los diferentes departamentos están buscando gente que sea pudiente para poderles apoyar y algunos ya han encontrado simpatía en eso En noticias internacionales la ola de calor que está afectando a Estados Unidos y una parte de Canadá ya ha causado al menos 120 muertos Alerta de calor en el oeste de Canadá y el noroeste de Estados Unidos donde los termómetros siguen marcando máximos históricos En Canadá se han declarado varios incendios entre ellos uno cerca de la localidad de Lighton en la provincia de Colombia Británica unos 250 kilómetros al noreste de Vancouver Decenas de habitantes han abandonado la región ante el avance del fuego El servicio meteorológico canadiense indicó que se espera que la ola de calor dure hasta el final de la semana y las altas temperaturas están comenzando a pasar factura Al menos 486 personas murieron repentinamente desde el viernes en Colombia Británica tres veces más que la media en ese periodo Aunque todavía es pronto para decir con seguridad cuántas de estas muertes están relacionadas con el calor las autoridades creen que el incremento puede ser atribuible al clima extremo En la ciudad estadounidense de Seattle los médicos de urgencias también observaron una afluencia de personas afectadas por el calor Según el periódico local Seattle Times al menos 16 personas murieron de hipertermia en la región Las autoridades de ambos países pidieron a la población que reduzca al mínimo sus salidas que beba mucho líquido y que controle a las personas solas y a los ancianos Estas temperaturas se explican porque las altas presiones atrapan el aire caliente en la región pero su intensidad es excepcional Hasta aquí nuestras informaciones a ustedes muchas gracias por preferir informarse con nosotros 6 de la tarde ampliación de estas y otras noticias recuerde nuestro sitio web www.canal12.com.ni